No sé si ese o le pasamos, le pasas para acá, hay que apretarle el botoncito nomás, ahí, perfecto. Bueno, soy Griseta Martínez, bueno, soy coordinadora divisional de posgrados en ciencias sociales aquí en la Guam Xochimilco y participo en la maestría de Economía y Gestión de la Innovación. Nosotros, bueno, directamente yo trabajé en, bueno, dirigí una investigación en Bonparti, Querétaro, entonces estamos haciendo un análisis del clúster aeronáutico en la ciudad de Querétaro y el tema principal fue la transferencia de tecnología, o sea, cómo se da la transferencia del conocimiento de, en este caso de la empresa Bombardier, de a partir de dos aviones que se están produciendo en partes de los aviones en México. Ahorita tienen un proyecto que ya lo están empezando a iniciar, que es hacer el Airjet, ya de la producción total en México. Entonces, yo ahorita que estaba escuchando tu presentación decía, bueno, no, no es aeroespacial en este sentido, sino que sí se le llama aeroespacial la producción de aviones, porque en el sector aeronáutico se consideran más las líneas comerciales y no la producción. Entonces, bueno, yo cuando vi la convocatoria me interesaba ver, pues, esta construcción de una red multidisciplinaria, muy interesante, y nosotros, pues, desde la perspectiva de cómo logramos transferir ese conocimiento, todo esto que comentaban ahorita ustedes, desde la parte física, ¿qué pasa con los sujetos que aprenden y otros que no aprenden? ¿Qué pasa con organizaciones, con culturas laborales distintas, y que se vienen a, por un proceso de producción distinto, se vienen a establecer a México, y cómo también los diferentes proveedores les interesa ir trabajando, ¿no? Entonces, a partir de ahí ha sido mi participación en el sector, en el clúster aeronáutico, bueno, el sector es de aeroespacial, como lo dice Bombardier, y, pues, ese sería principalmente mi interés, ¿no? O sea, procesos de aprendizaje, cuáles son los factores que influyen, y cómo hicieron, en el caso específico de Bombardier, transferir el proceso de producción a obreros mexicanos, a personas mexicanas, que nunca habían tenido este tipo de actividad, ¿no? Entonces, sí, hicimos toda esa documentación y determinar principalmente cuáles serán los factores, ¿no? Bien, tenemos tiempo para alguna otra... Bueno, podemos pasar entonces a esa chipichipi de ideas, les decía, chubasco de ideas. Me gustaría, ya que, como se mencionó hace un momento, estos seminarios se plantearon inicialmente como un ejercicio al interior de la unidad, la unidad de la universidad, para congregar a los... o convocar y congregar a los profesores que estuvieran interesados o ya estuvieran desarrollando líneas en materia aeroespacial, relacionadas o directamente, de manera indirecta o directa. El acontecer de los hechos, el transcurso de nuestra pequeña, reciente historia, ha llevado a que la idea original era hacer estas reuniones en las unidades, nada más con profesores, a que finalmente ya en el seminario pasado tuvimos la participación práctica y activa de la Agencia Espacial Mexicana, en la persona de Blanca Rebollar, y eso junto con la gran difusión que hizo la unidad Coajimalpa de este seminario, difusión que hemos visto, llegó incluso a ser, a impactar medios de comunicación, por ejemplo en Oaxaca, en Coahuila, en los medios locales de comunicación, en diarios, sobre todo electrónicos, se publicaron las reseñas de nuestro tercer seminario. Entonces eso nos comprometía, incluso como universidad pública, a tener una presencia social más abierta, tangible y formal. Y en esta ocasión nos acompaña afortunadamente el maestro Arreola, Mario Arreola de la Agencia Espacial Mexicana, y ya tuvimos una pequeña participación de alumnos en el seminario pasado en Coajimalpa, pero en este cuarto tenemos una presencia más importante de alumnos en la unidad de Xochimilco. Entonces quisiéramos que nos compartan su palabra y su pensamiento durante unos minutos sobre esta temática que nos está abordando. Quien quiera, recuerden que estamos, somos la comunidad de la UAM, la comunidad está formada por profesores, alumnos y la gente del apoyo administrativo, que es indispensable también para nuestras funciones, para poder cumplir con nuestras funciones. Entonces chicos, están invitados y son parte de la comunidad UAM y de la comunidad aeroespacial. ¿Qué les parece lo que estamos haciendo, la UAM y la comunidad de la UAM al respecto? ¿Es de Iztapalapa que han estado participando? Sin temor. Ah, bueno, yo soy, bueno, mi nombre es Iván, que soy estudiante de la licenciatura en Historia. Si quieres acercarte a uno de los micrófonos, por favor. Aquí me hace. Profesor Rodríguez, Juan Enrique. Buenas tardes, soy estudiante de la UAM en Iztapalapa, estudia Historia. Y un tema importante, yo creo que aquí, bueno, lo acaba de mencionar la profesora, sobre la transferencia de tecnología. Y también sobre eso yo creo que habría que poner atención o tener una discusión cultural sobre lo que es la ciencia aeroespacial. Pero yo creo que desde la primaria debería haber, a lo mejor, cuadernos didácticos que alienten, que alienten a, no sé, a la creación. De hacer un simple avión de papel, yo creo que desde ahí se despertaría la imaginación de los niños y habría, yo creo que una oleada, ¿no? Una oleada de nuevas generaciones con esa, ¿cómo podría decirlo, chispa? Y ya en un futuro no muy lejano, este, tengamos más gente interesada en esto, en la ciencia, en la tecnología. Y yo creo que, bueno, para mí yo creo que eso sería algo importante, porque básicamente en México no existe así una gran difusión desde, no sé, la primaria. Y yo creo que ese es un punto muy interesante que habría que abatir. Bueno, esa sería mi parte. Bueno, pues te lo agradezco porque efectivamente es muy, muy importante lo que acabas de decir. es real, es fundamental. Y aquí en la unidad de Xochimilco está precisamente el programa de libros de texto, que es un programa que ha estado colaborando de manera intensa, muy ardua y difícil con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración y revisión de los libros de texto que usan en las escuelas en el país. Entonces, creo que podría ser ese uno de los canales, no el único, pero ese uno de los canales a través de los cuales podríamos llevar a cabo esta importante inquietud y realidad que estás mencionando. Porque una de las cosas que he hecho aquí en la universidad, tanto por vocación como por encargo de las rectorías de unidad en general, ha sido colaborar con este grupo de Xochimilco, de libros de texto, y me ha tocado revisar los libros de texto de ciencias naturales, que son los de primaria, y los libros y programas de ciencias de secundaria. Y sí, hay mucho que hacer en materia didáctica, en materia de diseño, en materia específicamente conceptual de ciencias en estos materias educativos, porque desafortunadamente presentan muchas deficiencias. Presentan deficiencias pedagógicas, presentan deficiencias de diseño educativo, y presentan deficiencias tristemente graves en materia conceptual de las disciplinas que abordan. Y esto se refleja incluso en niveles posteriores, como pueden ser los niveles de educación media. Simplemente en estos días he estado revisando por otras necesidades el material del colegio de bachilleros y reproduce errores que tienen los libros de la SEP. Por ejemplo, mencionan estos materiales, tanto de primaria como de secundaria como de bachillerato, que la diferencia entre planetas y estrellas es que los planetas titilan. O sea, es totalmente desconocido por parte de estos materiales la historia del conocimiento astronómico en la época de la Grecia clásica. Por ejemplo, incluso anterior, desde los babilonios, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy importante que hay que hacer y que realmente compete a la comunidad científica mexicana hacerlo. No es tarea de los maestros de primaria, no es trabajo estrictamente del secretario de Educación. Es una responsabilidad de la comunidad científica mexicana y dentro de ella la comunidad académica de la UAB. Entonces, qué bueno que lo mencionaste porque es fundamental despertar estas vocaciones desde la más temprana infancia, que es donde los niños quieren ser futbolistas o quieren ser cantantes o bomberos. Y yo recuerdo cuando era niño y hace muchos años, algunos queríamos ser astronautas. Quizá nos equivocamos de país en el momento, ¿sí? Pero el tiempo es que nos ha mostrado que no cejamos en el intento. Si un astronauta sí apoyara al futuro del uso del conocimiento y la ciencia espacial para resolver problemas en la Tierra. Porque, les mencionaba hace un momento, en la presentación inicial, que uno de los asistentes invitados que vino a esas conferencias en el 2007 fue el director de sistemas de ingeniería del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Sin embargo, él no vino a hablar de la ingeniería en el Centro Kennedy de la NASA. Fue algo que les marcamos cuando les mandamos la solicitud de que nos enviaran un speaker, les llaman allá. Sino que hablara del impacto económico y social del Centro Kennedy en el estado de Florida. Y es impresionante. Asimismo, complemento con otras cosas que yo no esperaba. Yo personalmente no esperaba que mencionara eso, pero fue en el 2007, recuerden que estaba en su auge la guerra norteamericana en Medio Oriente, en Irak y Afganistán. Y mencionó en cuanto al contexto que enfrenta la NASA en los Estados Unidos y que lleva a que tenga problemas de financiamiento. Por motivo de la intervención militar, allá mencionaba una anécdota, era anécdota, no chiste, desafortunadamente era anécdota, de una entrevista que le estaba haciendo un reportero, no recuerdo de qué cadena, a uno de los generales en el campo. Y le preguntó que para qué le estaban sirviendo la infraestructura satelital de los Estados Unidos para la campaña militar. Y dijo que para nada. Si él con el GPS tenía. Tenía que ser. Y no solamente este militar, sino por las mismas fechas, recuerden que un par de años antes había impactado Catrina en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Luisiana. Y otra anécdota que nos compartió Miguel Ángel Rodríguez, se llama Ingeniero y Buen Amigo, una cadena le estaba entrevistando a un legislador de los Estados Unidos, una recogida de senador o representante, pero este reportero le preguntó que finalmente los satélites meteorológicos en qué podían ayudar a evitar este tipo de desastres, qué tan importantes sean los satélites. Y este legislador le contestó que él consideraba que no eran importantes, que con el Weather Channel era suficiente. Entonces, este desconocimiento en los tomadores de decisiones en los países es grave. La Agencia Espacial Mexicana, aquí representada por MAD, ya existente y que es un órgano del gobierno, es el órgano competente del gobierno en materia del espacio para las necesidades que tiene México del uso del espacio exterior, uso pacífico del espacio exterior, uso pacífico porque también está el uso militar, pero hemos firmado los convenios en la ONU desde la década de los 60 al respecto y estamos comprometidos con ellos. La Agencia Espacial, esto es un hecho histórico, surge desafortunadamente no como una iniciativa de gobierno, ni como una política de Estado. De hecho, sí surgió en 1962 cuando Adolfo López Mateos crea la Comisión Nacional de Espacio Exterior, pero desaparece en 1977 cuando José López Portillo firma la extinción de la Comisión Nacional de Espacio Exterior. Curiosamente, López Portillo hace la compra de los satélites Morelos, que no le toca ponerlos en órbita, por eso se llamaban Morelos, y no se llamaban Quetzalcóatl, que era su personaje favorito, y los puso en órbita el gobierno de la Madrid. Sí, bueno, era un nombre prehispánico, finalmente. Pero él extingue a la Comisión del Espacio Exterior que, aunque no tenía tecnología propia en el espacio exterior, sí tenía una importante tecnología de lanzadores, de sensores atmosféricos, que eran realmente indispensables en ese entonces para los servicios del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy en día no los tenemos. Teníamos cohetes con capacidad de carga útil para estudios atmosféricos. Hoy en día no los tenemos. ¿Por qué no se consideraban útiles? Porque no eran necesarios. ¿Para qué? Yo creo que ya veía que venía el Weather Channel entonces. Como los trenes. Sí, también los trenes tampoco son necesarios. Bueno, en fin. Entonces, esta es la realidad. Y finalmente, la Agenda Espacial Mexicana surge como una iniciativa ciudadana de ciudadanos, ingenieros, científicos, amas de casa incluso, interesadas en que hubiera algo del espacio para el bien del país. Qué bueno que ya existe desde hace, ya van a ser tres años. Y ahora es cuando requiere el apoyo de la comunidad académica nacional y por eso de la comunidad académica del agua. Entonces, invitamos a los colegas, invitamos a los alumnos, porque ahorita estamos echando a andar esto a los profesores, pero todos somos finitos y necesitamos ese recambio. Ya no solamente de los alumnos que están ahorita en la universidad, sino incluso de los que ahorita están en el preescolar. Esto tiene que ser un continuo. Tiene que ser un continuo. Y para no alargarme, ¿alguno tu comentario? Pues efectivamente que muchas veces hemos considerado que ya cuando queremos despertar el amor por la ciencia en alumnos de bachillerato y no se diga licenciatura, es prácticamente misión imposible. O sea, el amor por la ciencia tiene que nacer en la primaria, porque es donde los estudiantes están más abiertos, donde están así como que esperando saber qué es lo que quieren en la vida. Ya más tarde es difícil, muy difícil. Yo estuve el año antepasado elaborando un libro de texto de biología para bachillerato tecnológico. Terminó siendo un libro que considero los maestros muy teórico y eso que yo le bajé cuatro, cinco, seis niveles, cada que yo mandaba propuestas me decían bájale el lenguaje, bájale, bájale. Ya no pudimos bajarle más porque sería, hubiera sido prácticamente un diccionario. Entonces, el libro terminó siendo un libro que me enorgullece mucho haberlo hecho, pero que no se vende porque lo consideran que es muy teórico. Lo hizo un profesor que está en la universidad y que considera qué es lo que deberían de traer nuestros alumnos como bagaje del bachillerato. Sin embargo, el bagaje que nos piden los propios editores, los propios profesores es lo más bajo posible porque los estudiantes no entienden prácticamente nada de esto de la ciencia. Entonces, yo creo que efectivamente estamos en el momento, todos nosotros deberíamos de tener así como que la misión de difundir, de divulgar estos trabajos. Sin ir tan lejos, con mis estudiantes estamos ahorita revisando las cuestiones de origen de la vida y es la fecha en que no sabemos si los materiales que dieron origen a la vida se formaron aquí en la Tierra o nos vinieron del espacio. Entonces, tan solo con esa inquietud ir avanzando en el conocimiento de la necesidad de esto, de conocer qué es lo que se puede hacer. El trabajo que nos presentó ahora el doctor Alba también es muy interesante porque nos da ideas de cosas que se pueden hacer aquí con lo que tenemos y que podrían perfectamente tener un impacto a nivel no de aquí solamente del país sino del espacio. Eso es muy importante. Otón. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por lo que hemos comentado y sobre todo en el caso de esto estamos realizando en la unidad yo una vez quisiera dar un mensaje hacia los jóvenes estudiantes que efectivamente la verdad nos sentimos muy contentos con lo que hemos logrado. Sin embargo, pues hace falta mucho que hacer. Es decir, yo creo que aquí la invitación hacia todos, hacia todos los jóvenes estudiantes o que están por iniciar alguna carrera es que de todo esto que podemos o que hemos podido realizar todo hace falta la interpretación por ejemplo de toda esta información. entonces ahí es donde se abre mucho trabajo. Entonces realmente si bien podemos tener imágenes meteorológicas y que a lo mejor ya existen otras que tienen por ejemplo una cadena muy importante que es la del Weather Channel pero a partir de esas imágenes lo que tenemos nosotros que ver es bueno de qué manera podemos interpretarla para precisamente evitar estos desastres o evitar o hacer mejoras. Entonces yo creo que ese es el trabajo muy importante que debemos de realizar. Es decir, dada esa información que tenemos de qué manera podemos proyectar hacia nuestro beneficio y eso es un trabajo que podemos nosotros realizar desde un punto de vista técnico y desde las diferentes áreas biológicas, humanísticas, etc. Entonces lo que yo quisiera es que hayan unos trabajos por realizar. Gracias. ¿Algo más? Bueno, ahorita fui por Mayra que es estudiante de la maestría de Economía y Gestión de la Innovación. Habíamos platicado, todavía no está definido su proyecto para la terminación de la maestría pero estábamos trabajando sobre los diferentes roles que juegan tanto inventores como promotores de las innovaciones de pasar de la invención a que ya sea una innovación y que realmente esto que dices tú que los tomadores de las decisiones no le encuentran sentido al porqué de este digamos de estas invenciones de estos avances tecnológicos pues ese es un papel importante que tienen sobre todo los gestores de la innovación o sea cómo van a hacer la traducción a lo mejor de conceptos muy científicos a verlos ya en aplicaciones concretas yo por eso ahorita invitaba a Mayra porque apenas se está tratando de definir pero ella comentaba su interés de poder hacer estos pasos no sé si quieras comentar no sé si estás fuera de vida porque no llegaste si la verdad desconozco mucho el tema pero me parece importante el puente o la invitación que hace ahorita sin embargo creo que a veces como decía el doctor ¿por qué? el doctor porque no pudieron los chavos tener un libro en sus manos que a lo mejor era de de alto contenido porque simplemente no lo tenía entonces me parece que es muy importante la comunicación que se tiene desde su nivel hasta el nivel de de preescolar o de de primaria el que hagan ese enlace para ir jalando a niños interesados que empiezan jugando porque así empiezan entonces no nada más se trata de de decir ok estamos invitados sino me gustaría saber ustedes si tienen algún proyecto alguna idea algún plan que puedan implementar en las escuelas para para eso bien bueno a ver Mario 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 si la agencia espacial tiene precisamente en el área de divulgación que está a mi cargo el programa para educación básica y esto incluye desde preescolar hasta secundarias tenemos también el interés en la comunicación con museos de ciencia y tecnología como complemento del aprendizaje y también tenemos un programa para jóvenes con el espacio que inicia en los años de primaria y se extiende a secundaria también involucra estudiantes de prepa porque ellos serán los facilitadores para parte del programa no venía preparado para hacer la presentación porque no sabía la dinámica pero la siguiente sesión lo podría ser bien bien si hay tiempo en esta la busco y si tenemos tiempo tenemos programado hasta a las dos la esperamos más bien a las dos tenemos que cortar entonces sería hasta la una y media tienes una una hora para buscarla para buscarla